Ella es Becky, ¿puedes ver? Para hacer pipí y popó, necesita sus pañales como todos los bebés. Y cuando ella hace popó, su mamá a su lado está para cambiar sus pañales con el amor que siempre le da. Cuando Becky sea grande, ¿sabes lo que hará? Se sentará en su vacinilla y su pañal dejará. ¿Todavía usas pañales al igual que la pequeña Becky? Bueno, ya es hora de que los cambies por ropita interior de niños grandes. Los bebés usan pañales, ya no quiero usarlos más. Los bebés usan pañales, se los cambian sus mamás. Los bebés usan pañales y toman del biberón. Los bebés usan pañales, pero yo ya soy mayor. Usan pañales y eso está muy bien. Pero yo prefiero ser grande y mucho más crecer. Los bebés usan pañales y no suben la escalera. Pero yo no uso pañales, hago todo a mi manera. Los bebés usan pañales, yo uso ropita interior. Y como ya soy grande, la guardo en mi cajón. Usan pañales y eso está muy bien. Pero yo prefiero ser grande y mucho más crecer.